Varias personas que integran la urbanización Los Arrozales del Plan de Vivienda Municipal de la Ciudad de Macará se ubicaron esta mañana frente al edificio central de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE Macará con la finalidad de solicitar la devolución de ciertos dineros que a decir de ellos están retenidos en esta institución a través de una póliza de inversión. Entonces nosotros queremos saber la verdad, que hay de verdad, existe el dinero o no existe, van a alcanzar el dinero. Una comisión de socios del Plan de Vivienda, acompañados del Tesorero Municipal, de un funcionario, de un concejal y del alcalde Pedro Quito llegaron hasta las oficinas de CACPE Macará con el ánimo de conversar con la interventora Marta Brito sin embargo fueron recibidos por una funcionaria de esta institución. Dejamos ya de alquilar las máquinas, no podemos hacer las obras básicas, no hay como hacer nada, el plata está aquí, el dinero está aquí. El alcalde indica que con esta reunión se pretende llegar a acuerdos que permitan solucionar este inconveniente que no permite avanzar con las obras que corresponden a este plan de vivienda. Hacer un plan de pago, porque sabemos que la situación como está atravesando la cooperativa, sabemos. La interventora por su parte indicó vía telefónica que esta póliza actualmente está en manos de la Fiscalía del Cantón en proceso de investigación para poder determinar el valor preciso que se tiene que pagar o devolver a los socios de este plan. Inclusive dentro de lo que es en el acto de investigación, que ha nombrado un perito, se está trabajando con el perito precisamente aquí. Al final este pequeño conversatorio concluyó y los machistas regresaron nuevamente con el alcalde a fin de ser informados al respecto. Para Ecotel TV, Milton Gómez. Gracias por ver el video.